y previo al desarrollo del desfile por el día del ejército nuestra compañera Lourdes Arana ha entrevistado al presidente de la república así que Lourdes buenos días te escuchamos muchas gracias compañeros en estudio efectivamente nos encontramos en la guardia de honor en donde se llevará a cabo las honras al desfile por el día del ejército y 152 aniversario de la gesta revolucionaria de 1871 importante mencionar que en breves minutos estará haciendo su ingreso el señor presidente de la república Alejandro Yamate y justamente él está llegando ahora y nos dará unas palabras respecto a esta conmemoración del día del ejército escuchemos que es lo que lo que se vive justamente acá a breves instantes de que el presidente Alejandro Yamatey descienda para poder pues dar unas palabras previo a iniciar este desfile en donde participan más de mil elementos del ejército de Guatemala fuerzas de aire mar y tierra que están conmemorando este día el día del ejército algo que es y marca la historia muy importante de mencionar ya varios guatemaltecos se encuentran justamente en las afueras de la guardia de honor para poder presenciar este desfile con motivo de los 152 aniversario de la gesta revolucionaria tal como mencionaba hace algunos momentos se hacen los honores por parte de las autoridades del ejército de Guatemala al señor presidente de la república Alejandro Yamate y muy buenos días señor presidente si nos puede comentar acerca de este desfile de esta conmemoración bueno es la es el día del ejército y lo celebramos con mucho orgullo es el segundo año consecutivo que se da se recupera el desfile que se había perdido por muchos años que es hacer historia de una gesta que ayudó a construir el país que hoy tenemos y que esperaría que sea un desfile en el cual la gallardía sobre todo el lealtad y el respeto a las instituciones democráticas que ha demostrado el ejército a lo largo de esta historia de democracia reciente se mantenga y ese es para mí el motivo principal de poderlos acompañar señor presidente el mensaje a todos esos hombres y mujeres que conforman las filas del ejército en estos 152 aniversario mire yo le puedo decir que hemos tenido momentos difíciles en la historia del país desde que se formó el ejército han sucedido muchas cosas lo que sí es cierto es que le puedo hablar de la época democrática en donde el ejército ha estado sujeto a lo que dispone la constitución política de la república y ha sido respetuoso de las decisiones de el comandante general del ejército que se corresponde al presidente del país a lo largo de estos desde 1986 a la fecha o sea yo creo que el ejército ha cumplido con su papel y el ejército ha cumplido un papel en muchas áreas no nos olvidemos que en la más reciente en la época del eta del iota de amanda de cristóbal de julia de todos los huracanes que nos afectaron y tormentas tropicales que causaron serios daños los que estuvieron rescatando gente fue el ejército los que estuvieron trasladando víveres fue el ejército durante la pandemia los que nos ayudaron increíblemente como abrir las brigadas abrir puestos de vacunación fueron el ejército a través de sanidad militar y los enfermeros del ejército recordémonos toda la parte de la labor humanitaria que ha hecho en la preservación de los recursos naturales del país han jugado un papel muy importante en la lucha contra el crimen organizado del tráfico de drogas en fin en muchas áreas que y las amenazas del crimen organizado transnacional ha sido vital en su función el ejército hoy es un ejército más moderno al que yo encontré tenemos visores nocturnos para los helicópteros por ejemplo que no teníamos tenemos ahora tres helicópteros cuando cuando asumí sólo habían dos tenemos brigadas una brigada nueva la brigada de la séptima brigada de baja verapaz que hacía falta que hubieran las verapazes presencia tenemos y estamos a punto de lograr ya la primera brigada de rescate humanitario que estamos formando el último batallón para tener la brigada y eso significa un paso adelante para que estemos preparados para cualquier desastre natural que pueda haber en el país señor presidente justamente tomando este tema también participa el todos los cuerpos de respuesta de primera respuesta bomberos voluntarios bomberos municipales y otros equipos de rescate si nos puede comentar al respecto si todos participamos porque al final tenemos cosas en común que hacer como por ejemplo enfrentar a los desastres hoy tenemos por ejemplo dos helicópteros modelo 2022 entrados el año pasado que vienen preparados como rescate humanitario son los primeros de su género en centroamérica totalmente equipados para rescate humanitario para poderlos tener y eso es un trabajo que va a ayudar a los bomberos en descenso desde los helicópteros para poderlos poner en áreas de que hay que atender emergencias para poder extraer heridos para poder extraer a las personas que están que hay necesidad de evacuarlas hoy lo podemos hacer con aeronaves que están preparadas para ello cosa que no existía así que muy orgulloso de todo lo que hemos reforzado al ejército en materia de comunicación desde el 2007 no sé no sé no teníamos una modernización de la red hoy tenemos una red de comunicación digital que abarca desde el último punto el más lejano que tenemos que es el puesto el sacrificio y verás que es un sacrificio vivir ahí hasta la capital y cualquier punto totalmente interconectados todos pero también hicimos algo se le dio el lugar por ejemplo con un seguro de vida al soldado que no lo tenía la bolsa del soldado que es el equipo mínimo con el que entra antes se le cobraba y se le descontaba el sueldo ahora se le da se incrementó por primera vez en muchísimos años el sueldo del soldado hoy tenemos seguro de vida y seguro de muerte antes no lo seguro de vida perdón y seguro médico que antes no existía o sea hemos logrado no sólo dedicarnos a la capacitación al entrenamiento a prepararlos en la defensa sino también a proteger sus vidas mandándoles no sólo el equipo sino también la seguridad que si algo les llega a pasar sus familias no quedan en el abandono o sea que realmente creo que se ha hecho mucho se ha avanzado mucho en el ejército y yo esperaría que cada día podamos seguir haciendo lo que tenemos que hacer que es fortalecer el ejército hemos logrado incrementar un promedio de mil quinientos elementos por año de lo que debo ser presidente este año no va a ser la excepción vamos a tener casi alrededor de seis mil nuevos miembros del ejército en lo que en mi periodo de gobierno lo cual a duras penas nos va a hacer llegar a todavía a un valor inferior a 11 mil elementos que mandaban los acuerdos de paz o sea que todavía hay chance de hacer crecer al ejército fortalecerlo y que nos apoye con la seguridad y con lo que hemos visto que el ejército ha apoyado no sólo en los temas de seguridad de los temas humanitarios básicamente ha sido bastante entonces el apoyo que se le da el ejército y el crecimiento que ha tenido en las fuerzas armadas finalmente señor presidente en su último periodo y también ya presenciando por última vez este desfile cuál sería el mensaje que usted le daría a los guatemaltecos para que sigan creyendo también en que el ejército es también para apoyarles y que no sólo está para defender las fronteras del país si yo le podría decir a los guatemaltecos que me siento orgulloso del ejército que tenemos que me siento muy orgulloso de la lealtad del honor del sacrificio de los hombres y mujeres que conforman nuestro ejército que están ahí para apoyarlos están ahí para apoyar a la ciudadanía nos han apoyado a todos las cajas de vidrio que se repartieron durante la pandemia las vacunas que se pusieron es increíble el papel social que juega el ejército el ejército no sólo es una entidad que está para usar armas el ejército está para usar el corazón tenemos un ejército con corazón para ayudar a la población a la más necesitada especialmente y sobre todo aquellas que sufren de los embates de la naturaleza como lo hemos visto por el cambio climático pero también un ejército que participa en la siembra de árboles en la limpieza de playas en fin en tantas otras cosas que no digamos no necesariamente están escritos en papel que deberían de hacerlo pero lo hacen porque son guatemaltecos y al igual que usted usted y yo queremos un mejor país el ejército nos ayuda con la preservación el cuidado de los recursos naturales la limpieza de playas como les decía ver a los elementos del ejército cuidando tortugas hace veintipico de años llegaron al tortugario de la base del pacífico 600 tortugas hoy y esas regresan al mismo lugar hoy son más de 35 mil tortugas que se devuelven al mar 6 hace 29 30 años eran 600 ahora son 32 mil porque regresan al mismo lugar significa que la preservación de ese recurso que es un recurso para la humanidad lo hacemos aquí en guatemala y lo hacemos con mucho orgullo en la base del pacífico y cuando quieran vayan es increíble ver a esas como se recogen los huevos como se devuelven al mar y ver cómo regresan las tortugas exactamente a desohar al mismo lugar en donde lo pusieron y ahí vemos por ejemplo un recurso natural del mundo que estamos cuidando en guatemala con muchísimo cariño gracias señor presidente muchas gracias señor presidente esas son las palabras de el mandatario alejandro llamate y previo a instalarse en las afueras del ministerio de la defensa para poder observar el paso del desfile por el 152 aniversario de la gesta revolucionaria y también la conmemoración del día del ejército eso es parte de lo que tengo para reportar para ustedes y con ello yo retorno con ustedes a estudios centrales muchas gracias por tu reporte y por supuesto más adelante ampliaremos detalles acerca de cómo se desarrollan estas actividades en conmemoración del día del ejército vamos a una pausa comercial pero ya volvemos con más noticias